Mera, mera, un saludito a toda esa gente de MySpace Los que están conectados, los hibernéticos, los freaks MySpace, Arcángel del Abierto, MySpace, Dr. Manes, Guillaera Guillaera ¿Sabes lo que te digo? MySpace, Flow Factory también, oí Me gustan las mujeres lindas, todas esas mujeres lindas que me quieran ver el beat Que eso es lo mío, click y nos vamos a ver ahí MySpace MySpace Mi espacio 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 Mi espacio